No me importa que hayas comprado tu vestido de novia No me importa que hayas fijado fecha para tu boda Solo me importa que nos vimos y la tierra tembló Que no pudimos despegarnos hasta que amaneció Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor Hey, esto si es un amor de verdad Hey, nena nadie nos puede parar Hey, solo me importa tener tu amor No me importa que te resistas no podrás escaparte Si es preciso sobornaré al juez que vaya a casarte Solo me importa que me digas que tu vida cambió Desde el momento en que supiste que en el mundo estoy yo Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor Hey, esto si es un amor de verdad Hey, nena nadie nos puede parar Hey, solo me importa tener tu amor Hey, esto si es un amor de verdad Hey, nena nadie nos puede parar Hey, solo me importa tener tu amor Nos iremos a volar en un avión de papel Que construiré con los boletos de tu luna de miel Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor Juegos de fuego